¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Para todos! ¡Feliz Navidad! Veo que viene con poca energía. ¡Sí, señor! ¡Ahí suena! ¿Cómo le fue en el Barrio Sur el otro día? ¿Fue? En el Barrio Sur no, no fui, no fui al final. No, me quedé en casa en cena de amigos. Sacó la bocina y... Sí, señor. Y ahí estuvimos disfrutando con todos. ¿Cómo pasaron? ¿Estuvieron bien? ¿Pasaron lindos? Muy bien, muy bien. Tranquilos. Comieron, tomaron, bebieron. Viste que en un momento decís, ¿por qué estoy comiendo todo esto? ¿Y tomando todo esto? ¿Qué necesidad? Y quedando... ¡Ah! Si ya estoy lleno, pero hay de todo. ¿Qué va a ser? ¿Usted es lo que toma más de lo que come o come más de lo que toma? Eh, yo hago todo. Yo después ya no sé si estoy comiendo o si estoy tomando. ¡Ay, no! ¿Qué dices vos? No, Montez, juicio. ¿Y Papá Noel cómo se portó por su casa? Llego un momento que... Papá Noel bien. ¿Estuvo de visita? Me dejó gorrita, me dejó camisetita, me dejó cosas lindas. Papá Noel. Muy bien, se portó bien en el año entonces. Me porté bien. Vos sabés que yo me porto bien. Es una de mis cualidades. Sí, claro, Montez. Señores, esta música que teníamos recién, que eran los Altimbanquis, era para despedir a un grande del carnaval uruguayo, el señor Enrique Cachete Esper, que se fue... Bueno, fue el sábado, creo que fue. Gran presidente de AECPU, realmente un hombre de palabra y un amigo. Así que, hasta siempre, Enrique Esper. El carnaval lo va a extrañar, seguramente. ¿74 años? ¿78 años? Sí, señor. Cuando entraba AECPU, Cachete, debían la luz. Imagínense con la plata que mueve el carnaval. No dejaban ni para la luz. Bueno, señoras y señores, ahí estamos. Vamos a ver qué le dejó, qué regalitos le dejó Papá Noel a todos los integrantes de nuestro equipo. ¡Qué lindo! A Cuca le regaló un pase gratis para el Omnibus a Fray Bento. ¡Bien, Papá Noel! ¡Muy bien! ¡Qué hay, Fray Bento! ¿Tanto va a visitar Fray Bento, el frigorífico ese? Es un buen regalo. A Lucía le dejó un mouse para poder hacer doble clic el año que viene. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Al Cholo... ¿Por dónde venía? ¿Por dónde venía? Tenía el mismo... Al Cholo le regalaron un Zoom. ¿Un Zoom? No, pero para calentar el agua. ¡Ah! No, no. No, el otro no hay forma que lo agarre. No, pobre Cholo. A Jocas. A ver. Un listado de en qué lugar pasaron todas las noticias que paso. Todo listado del año que pase, Jocas. Así no preguntaba. A Cata. A ver. Una cuenta en Suiza para guardar todo el dinero de los libros. ¡Felicitaciones, Cata! A Frutti. Un tapón para los oídos para no escuchar los llantos de noche. No, mentira. Le trajo una sábana porque se le cae el lavabo. ¡Ay, Vita! Y también la muñeca. Un babero. Sí, es que la verdad que el espíritu navideño nos embarga a todos, ¿o no? Ah, claro. A mí me invadió el espíritu navideño, me pone más bueno, más... A los empleados le di libre, a todo el personal le di libre, de doce menos cuarto a doce y media libre, le digo. ¡Hagan lo que quieran! Montelongo, qué horrible. ¿Cómo le va a dar tan poco? De doce menos cuarto le digo, hagan lo que quieran. A doce y media la vida es suya. Otra cosa que hice fue agasajarlo, porque eso es lo más lindo. Y le hice una cena, un par de panchos, jugolín, no pancho del bueno bueno, sino el del cumpleaños, ¿viste? Pero rico, jugolín, digo, como para que... Es que tienen derecho. Y ojo, pancho es largo. Incluso le di unos bonos especiales de 50 nuevos pesos para cada uno. ¡Ay, de 50 nuevos pesos! ¡Nuevos pesos! Que no pienso descontárselos del salario, ¿te das cuenta, Winston? Y no, y si es un bono, ¿cómo se lo ha descontado? Es generoso. Está, capaz de descuento 25, pero no lo sé. ¡Almonte, qué horrible! ¡Feliz Navidad para todos, chicos! Incluso ese día no se mató. Igual, igual, hay mucho de eso. Mucho que cuelgo al balconero de Jesús, pero hay que propulgar eso la vez. Ah, mirá que Jesús no era botón con los empleados, no tenía, pero era al contrario, generoso. Con el prójimo en general. Con el prójimo en general. Bueno, me parece que viene un mensaje sublinial por acá. No, lo digo en serio, digo. Y en mi casa, que entro a mi casa así, y digo, mirá, Navidad con Jesús pusieron. Lo que quería poner yo era Navidad con Taylor Swift. ¡Ah, qué tremendo! Ah, me encantó. ¿Pero cómo con Taylor Swift? Taylor Swift no tiene nada que ver. Bueno, las fans. Las fans. Ya aprenden a cantar Taylor Swift. ¡Ay, cómo canta Divino! ¿Qué dices? Canta lindo, sí, canta lindo. Porque tampoco voy a pasar la Navidad con ella. Bueno, no sé. Bueno, Argentina nomás. Qué país. Argentina siempre nos da algo y por eso les agradecemos, hermanos. ¿Qué pasó ahora? Vamos, vamos a ganar. Dieron de baja al proveedor de medialunas de la Casa Rosada. Vamos, vamos a ganar. Qué buenísima. ¿Cuántas medialunas vendía el hombre? Imagínate el negocio que sería tener solo de la medialuna y los tostados de Casa Rosada. Ahora, ¿no se lo compran ellos? Digo, ¿que iba para gastos generales? ¿Qué iba de...? Bueno, sí, claro. Era como una cosa que se les daba a las medialunas. Acá en la cantina se pide, pero se compra uno, ¿no? Bueno, acá no es la Casa Rosada. Qué increíble. Bueno, así que no van a comprar más medialunas. ¿Usted tiene el dato de cuántas medialunas por día vendían? Usted sabe que no, porque no lo pasaron. Ah. Porque pasaron Casa Rosada y el Parlamento junto a algo así para no quemar mucho, que en medialunas habían 7 millones de dólares por mes. Qué increíble. Y eran sin jamón y queso. Imagínate con jamón y queso. Iñaki Gutiérrez, encargado de redes sociales del presidente argentino, ese gurí, ese, el que tiene él, el manager, el comunista manager, ese que tiene. No. Siempre hay un comunista metido. Lo tiró. Bueno, encargado del presidente, informó que fue dado de baja el proveedor de medialunas y tostadas de la Casa Rosada. Una vez más, este gobierno corta con un privilegio, tuiteó el gurí. ¡Qué botija este! ¡Qué le va a amarrete! Es coherente también, porque el gobierno argentino nuevo está tratando de qué? De achicar gastos. De achicar gastos. ¿No? De achicar gastos. Entonces, es realmente bueno, porque si cortan las medialunas, se ahorran. Se ahorran facturas. Muy bueno, Montes, muy bueno. Fue a lo que llegué, después de todo. Todo Navidad pensando en este chiste. Todo Navidad, todo el mundo feliz Navidad y yo... A ver qué meto el martes. Hay poca noticia, Montes, ¿no? ¿Eh? Hay poca noticia. Ay, mirá que hay. Sí. Sí, está como... Ahora la Casa Rosada no compra más medialuna, seguramente tampoco va a comprar papel higiénico. Se lo trae cada uno, se trae una lija o se limpia con el diario que la limpia. No, no. Qué horrible. Está como loco, Miguel. O sea, o sea, o sea, a ver, a ver, a ver, vamos a ponerlo en palabras. Eran medialunas de la casta política, de la casta keynesiana. ¿No se dan cuenta que estamos combatiendo la mafia de las tostadas? Recién se desayunan. Vamos, ahí. Había mucho despilfarro, Montes. Había, había. Y hay, ¿no viste? Todas las cosas que cortan, cortan, cortan. Yo no sé cómo las sepa aguantar, ¿viste? Porque todos esos privilegios también la gente vivía, ¿o no? Sí. Un pesito para acá, un pesito para allá, que vende la medialuna y que vende los tostados. Es que... Todas las semanas tenemos esa canción. ¿Eh? Siempre está... Porque me gusta estar... Puedo ser colorado. ¿Qué saben? Bueno, Robert Silva pidió a los precandidatos del Frente Amplio que informen. Sí. ¿Va a haber aumento de impuestos o no? Si gana el Frente Amplio. Digan, 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 empezó Robert Silva. La gente pide no más impuestos. A los candidatos frenteamplistas les tenemos que pedir que se manifiesten. ¿Va a haber suba de impuestos o no? Hay que ser claros, comprometerse, expresó. Claro, como no son ninguno, ¿no? Claro. Pero yo creo que cualquier candidato, la mejor estrategia, chicos, escúcheme bien, es decir que vas a subir los impuestos. El primer discurso es, lo primero que voy a hacer es subir impuestos. Porque la gente sabe que nadie cumple las promesas. Entonces ya dicen, no, no lo vas a subir, ya te lo voto. Si decís, voy a subir impuestos, la gente dice, no voy a subir impuestos, la gente dice, ¿qué dice? Lo sube el primer día. Así que... No es mala eso. ¿Eh? Claro. No es mala. No es mala. Psicología la inversa, como hacés con los niños. Exactamente. Bueno, señores, les voy a tener que decir que tener... Voy a tener que decir... Y bueno, hoy es 26. Salió, salió, salió. Salió, salió. Los beneficios de tener sexo en las fiestas tradicionales. Bueno. ¿Tú tuviste sexo en las fiestas? Ay, no te... ¿Nada? No pregunte. Nada de pan dulce, nada. Está bien, hay que cuidarse. Según Leisa Puentes, psicóloga especialista en salud sexual y terapeuta de pareja, o sea, Ladri... Es la prima de Raya. Es la prima de Raya. Es otra Ladri que apareció. La temporada navideña puede traer consigo una dosis adicional de estrés. ¿No les pasa a ustedes? Y estos días de fiestas medio estresantes. Te estregues a tener que ir para allá, el otro, vienen con el coso, la tía. El sexo es conocido por reducir los niveles de cortisol. Atención, que no es un coso para la comida, no, cortisol. Es algo, claro, porque te suena que es algo para la... El cortisol es fundamental. Exacto. Es una cosa que tiene el cuerpo adentro. Vos tenés cortisol adentro. Vos tenés cort... Bueno, está, vos no te quedas, Cholocro. No, ¿qué dices? Relajar. Entonces, cortisol. La hormona del estrés es la que te provoca el estrés. ¿Entendés? Tomarse un momento para la intimidad puede producir un necesario alivio, permitiéndote relajarte y disfrutar la compañía de tus seres queridos. ¿Cómo hacés? Nosotros lo hicimos. El 24 de encho estaban todos ahí, la tía no sé qué, el otro que se peleaba con el otro, el loco que no sé qué. No aguantaban los chiquilines tirando los puetes permanentemente. No aguanté más, le digo, agarré la mano a Marta y le dije a todos, chiquilines, disculpen, pero nosotros vamos a bajar un poco el cortisol y ya venimos. No se enojan. Ya venimos, estamos bajando el cortisol, chicos. O si no, la otra que puedo decir, mirá, ya venimos nosotros, vamos a acomodar los chirimbuelos y el puntero del arbolito. Señoras y señores, viva la vida, viva el amor, viva la Navidad. Navidad con Jesús, Navidad con todos ustedes. Ahí está, Navidad con Saltimbank, una de las murras más grandes de la vida, una de las que más me dio y de las que más aprendí. cantando, ya se van los saltimbankis, sus canciones le brindaron y al partido hacen sonreír.